Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Alex Godoy saludándoles, presentándoles una nueva tentativa de entrenamiento en la cual he dispuesto 5 conos en 2 grupos. Tengo 26 jugadores, 13 en el fondo y 13 en este lado de acá. Cada grupo va a trabajar en un zig zag largo de 5 conos naranja que ustedes lo ven por acá. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios, primeramente totalmente físico, para desarrollar la velocidad con el cambio de dirección en trazos largos de 15 metros y luego a partir de eso vamos a hacer una serie de ejercicios de conducción y manejo de la pelota. Esto lo hago yo para que el jugador al mismo tiempo que trabaja en la parte física, sigue desarrollando la parte técnica que es importante y siempre y cuando lo haga en velocidad mucho mejor. Entonces el primer ejercicio, como ustedes vieron, hacen 3 repeticiones en este pequeño circuito de velocidad que consta de 5 conos grandes en los cuales ellos desarrollan su velocidad a lo máximo posible. A partir de ahí vamos a hacer un trabajo técnico con pelotas para que ustedes vean todas las variantes que podemos desarrollar con este circuito de 5 conos. Nos hemos ubicado en otro espacio de la cancha, como pueden ver aquí vemos los dos grupos de trabajo en el cual cada uno tiene los 5 conos que anteriormente mencioné. Después de hacer el trabajo puro de velocidad ahora vamos a hacer un trabajo de conducción de pelota en el cual vamos a hacer énfasis a dos cosas. En primer lugar, el trabajo en velocidad. Todo trabajo en el fútbol actual tiene que ver mucho con la velocidad de ejecución. Pero el otro detalle es que conducen con la izquierda y tienen que conducir con la derecha. Es una forma de que trabajen los dos elementos. Ustedes se fijen, el jugador conduce con la izquierda hacia estos conos y cuando va hacia el otro extremo lo hace con la derecha. De esta forma, sin querer queriendo, como decimos nosotros, desarrolla la habilidad necesaria para manejar los dos perfiles que están necesarios en el fútbol de hoy en día. Observamos acá, conducimos con la izquierda y ahora hacemos el movimiento con la derecha. Izquierda y todos los desplazamientos para los conos de aquí van a ser con la derecha. Enfatizando, como dije anteriormente, la velocidad de ejecución, el control técnico y el trabajo de las dos piernas que es bien importante. Vamos a agregar otro variante. El mismo desplazamiento usando las dos piernas, solo que al llegar al cono hacemos un desplazamiento con mayor dificultad técnico. Jalo y llevo con el taquito. Hay muchos ejercicios que podemos hacer, pero la idea es darle un poquito más de dificultad al trabajo y como repetí anteriormente, pues la idea es que ellos trabajen físicamente sin darse cuenta que lo están haciendo. Entonces agregamos este ejercicio. Vamos a ir haciendo dos, tres variantes más y ustedes en su casa, en su entrenamiento cotidiano pueden hacer variantes del mismo ejercicio, de la funcionalidad de los conos o de los movimientos que podemos hacer. La idea es que se trabaje la parte técnica en velocidad. Una vez más, conduce con izquierda porque va hacia este perfil, para y jala. Y lo mismo va a hacer en el otro. Observamos, para con la derecha y pase hacia el lado exterior. Vamos a hacer una variante más, siempre trabajando la velocidad. La famosa gambeta de Ronaldo. Vamos a iniciar el movimiento con el lado izquierdo y lo hacemos con el lado derecho después. Conducimos y antes de llegar al objetivo, hacemos el engaño con las dos piernas y lo hacemos con la pierna contraria de inicio en el otro cono. Es una forma de trabajar la parte física, la parte de la conducción y la parte técnica, que también es importante. Observamos, conducción en velocidad y cuando nos acercamos al objetivo, hacemos la gambeta. Una vez más, conducción con la izquierda, uno, dos y hacemos el regate. Vamos a presentar una variante más, como dije, ustedes pueden hacer muchas más, pero la idea de este trabajo, como repito y como digo siempre, es que a la vez que están trabajando la parte técnica y que ellos sientan que están en técnico, también estamos trabajando internamente la parte física que es tan importante para el rendimiento deportivo. Otro detalle importante es que tenemos que trabajar los aspectos técnicos de manejo y control de balón siempre que sea necesario para que el jugador genere confianza. Entre más entreno las cosas, más confiado me siento de hacerlas en el juego. Vamos a agregar una variante más, control de pelota y un poquito de dificultad. Velocidad, voy a dar la vuelta entera y luego paso el balón por el extremo del cono. La idea es, no se acerquen tanto al cono. Velocidad, hago el movimiento y después paso la pelota por un extremo y yo por el otro lado. Como ven, estamos trabajando la mayoría de los jugadores, hay poco tiempo de descanso y hay poco tiempo también para que el jugador haga actividades o acciones que entorpecen el entrenamiento. Al hacer las variantes tan seguido, lo que logramos es que el jugador tenga la atención en el trabajo y buscando siempre hacerlo de la mejor manera. Entonces, vemos velocidad, es la cualidad que estamos buscando y buscamos mayor dificultad con los ejercicios que ponemos. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Espero que les sirvan estos ejercicios y ustedes los implementen y les agreguen o los mejoren con otros ejercicios que vengan a beneficiar el rendimiento de su equipo. Gracias. 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 Gracias.